Ahora vamos a preparar una taza de arroz Arroz blanco va a ser simple, fácil y sabroso Para que quede perfecto el arroz y se nos esponja bien, tenemos que enjuagarlo muy bien hasta que ya todo el líquido blanco, el almidón Se le quite porque si no te queda pelmazado Enjuágalo perfectamente para que todo el almidón se le vaya hasta que ya no tenga, el agua ya no salga blanca, entonces ya está listo Como pueden observar ya el arroz, el agua está transparente, ya todo el almidón se le ha retirado, ahora si está listo para ser cocinado Para que nos quede un arroz esponjoso tenemos que dejar hasta que el agua esté transparente Ya en la estufa procedemos a ponerlo sobre un sartén para cocinarlo El arroz para que quede en su punto tenemos que, es una taza de arroz, se le tienen que poner dos tazas de agua Sal al gusto Y para que agarre mejor sabor, yo le agrego siempre un pedacito de mantequilla Lo cubrimos para que se concentre el calor y esté más rápido Este es nuestro arroz blanco con mantequilla Miren, nuestro arroz ya está listo Ahora si como dice el dicho, este arroz ya se coció Miren que esponjado nos quedó Ustedes pueden apreciar Quedó como debe quedar un arroz blanco Arroz blanco Arroz blanco Arroz uigo Gracias.